3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que deseamos a ti Que año felices Que deseamos a ti Deseo, el deseo No lo digas, no lo digas, no lo digas No lo digas Ya sé, Riqui, ya sé lo que iba a decir Muy bien